Gracias, señor Presidente. Hay leyes que posiblemente tengan buenas intenciones o que tengan algún tipo de motivo en particular y que un tiempo prudencial permiten si funcionan o no funcionan, si efectivamente cumplen con el cometido o no cumplen con el cometido. Y hay una ley que es la 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa, papel prensa. Una empresa que tiene distintos accionistas, que uno de los accionistas es el Estado Nacional, es decir, el Tesoro Nacional, es decir, todos somos socios de Clarín, la Nación, todos, los argentinos. Que tuvo una discusión profunda en este Congreso y que evidentemente muchas veces las intenciones no se dan con los resultados. El primer punto, ¿de dónde lo estamos discutiendo? ¿De dónde lo estamos discutiendo? Lo estamos discutiendo ahora, en este momento, en un momento en donde la recesión se profundiza, donde ya está consagrada los datos de los últimos seis meses, dos trimestres, muestran que hay una caída muy fuerte del producto, donde las desigualdades son muy fuertes, donde hay un camino que plantea el Presidente de la Nación, que nosotros dice que es el único camino, nosotros estamos convencidos que no hay un único camino, pero no sólo estamos convencidos que no hay un único camino, sino estamos absolutamente consustanciados y vemos la realidad de que la economía está en una situación muy crítica. Ahora bien, la situación macroeconómica, la situación económica, ¿está afectando a un sector como es los diarios y revistas? Posiblemente, pero acá hay una cuestión mucho más profunda, que es un cambio tecnológico muy grande que está viviendo el mundo y que está viviendo la Argentina. Años atrás se abrían diarios y las rotativas y la lógica de las rotativas y la lógica de los diarios, la lógica era la manera de poder expresarse, de poder comunicarse, era básicamente el núcleo central de la comunicación y de la expresión. Estuvimos viendo cómo se informaba la gente, porque a los temas de acceso a la información, evidentemente de la información pública y de la libertad de expresión son temas que nos preocupan a todos. Y la gran mayoría de la sociedad hoy se está informando conforme a las redes sociales, es una realidad. Se informa conforme a la televisación, a la radio y también a los medios de comunicación gráfica en menor medida. Con lo cual estamos hablando de ese sector de la población, de ese sector de la comunicación. Un sector que evidentemente frente a los cambios tecnológicos tiene un desafío enorme. Hoy uno de los diputados, compañeros nuestros, nos decía la tapa del diario del domingo sale más que la suscripción mensual de una web mensual. Entonces hay cambios y por eso se venden menos diarios. Y por eso no solo la industria del diario, sino la industria gráfica está viviendo un proceso recesivo independientemente de la cuestión macroeconómica. Independientemente si funciona o no funciona la economía. La economía no funciona. La economía es recesiva. La economía genera desempleo. Este modelo económico genera desempleo, desigualdad, recesión económica y posiblemente en el devenir de los próximos meses se profundice y no pretendo presagiar catástrofes, pero claramente el ajuste fiscal, el ajuste monetario no compensan bajo ningún punto de vista el sector externo que además está teniendo serias dificultades. Por eso yo escuché algunos argumentos con respecto a la libertad de expresión. Yo creo que acá estamos tratando algo si funciona o no funciona. Y lo que estamos viendo es que no mejoró las condiciones de precios de los diarios, del insumo central de los diarios, de la pasta celulosa convertida en papel prensa. Y lo que hemos hecho simplemente es escuchar la voz de los trabajadores. Y los trabajadores vinieron y nos dijeron, tenemos dificultades. Mientras hace tan solo unos años atrás se vendían 204.000 toneladas de papel prensa en la Argentina, el último año se vendieron 115.000 toneladas. La recesión la explicará una parte, pero fundamentalmente un cambio de tecnología en términos de cómo se comunica. Los trabajadores también nos dijeron, Chen, ¿por qué nos prohibieron hacer otras cosas? Si Argentina aparte importa pasta celulosa y aparte... Señor Presidente, pido una interrupción al Diputado. Sí, Diputado. Gracias, señor. Gracias, señor Presidente. Yo lo que le pediría, justamente en mérito a la expresión libre y democrática del pensamiento, en la cual todos tenemos garantizado, tanto a la del Diputado que está fundamentando el proyecto, como seguramente a aquellos Diputados que se van a oponer al proyecto, que se respete a los Diputados fundamentalmente por aquellas personas que están en las gradas y que no son legisladores. No porque no tengan el derecho a expresarse, lo van a tener seguramente en sus ámbitos, pero hay un Diputado que está haciendo uso de la palabra y nosotros nos comprometemos también a respetar a aquellos Diputados que seguramente van a tener otra posición. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Solicito a los asesores que están en la bandeja a mi izquierda que guarden silencio. Diputado, continúe en el uso de la palabra. Entonces, señor Presidente, entiendo que con Chicana las cosas no se resuelven, entiendo que las cosas se resuelven aportando, te puede gustar o no te puede gustar la propuesta, podés votar a favor, podés votar en contra, pero claramente lo que uno pretende es oponer su posición. Hubo una ley de hace 7 años, nosotros entendemos que no funcionó. Uno le pregunta a los diarios del interior, no porque no los conozca, porque los conoce, porque ha participado. Es más, hasta cuento anécdotas personales. He vivido experiencias y no tiene que ver con la cuestión de funcionario público, por el origen familiar con los diarios locales de mi pueblo. Entonces lo llamás y le preguntás, ¿el papel está más barato o está más caro? No está más caro. Y lo compran más caro que lo que va al importado. Entonces cuando vos mirás una serie del papel prensa importado, es más barato que el papel prensa que la fórmula implica de venta a los diarios. Y los diarios que se habían conformado en una cooperativa para comprar y conseguir descuentos, no podían conseguir descuentos. Entonces, ¿se saca el interés público de la ley? No, no se saca el interés público. Y que una ley sea de interés público. Recién estuvimos hablando de una cuestión de orden público. Yo creo que no todas las cosas son de orden público. A mí me tocó escribir cuestiones que tienen que ver con el orden público. Había bancos que no querían pagar la Asignación Universal por Hijo, porque decían que contaminaban las sucursales. ¿Cómo resolvimos eso? Dimos orden público. Los bancos estaban obligados a pagar la Asignación Universal por Hijo. ¿Por qué? Porque el Estado pone por encima cualquier interés superior a los interéses particulares. El orden público sigue en esta... El interés público sigue en esta norma. Y van a decir, no, pero es un monopolio. Bueno, evaluemos si es o no un monopolio. Lo que sí está claro, que hace pocos meses este Congreso de la Nación votó una ley de defensa a la competencia. Y que la tiene que instrumentar con todo el rigor de la ley. Y que es una ley que eventualmente va a permitir, frente a un posicionamiento dominante, actuar en consecuencia. Orden público, ley de defensa a la competencia. Estamos discutiendo una fórmula. Una fórmula que tiene dos costos. Costo variable y costo fijo. Y se calcula sobre el cociente de lo que se comercializa. Si lo que se vende cada vez es menos, la tendencia de que el costo que se propone al diario es mayor. Lo que estamos proponiendo es, y vamos a sugerir algunos artículos en ese sentido, que al menos tengan como tope el precio internacional, que es más bajo que el precio... Que es más bajo que el precio que vende papel prensa. No solo eso, vamos a estar proponiendo, y vamos a pasar por Secretaría, que tengan que ofrecer descuentos. Y los descuentos que tengan que ofrecer sobre un precio, que vuelvo a repetir, es más bajo a nivel de importación que a nivel de producción local, tenga que ser para todos iguales. Tengan la obligación que los descuentos sean para todos iguales. En términos financieros y en términos de valor del precio en términos presentes. Por eso los trabajadores tienen temor, tienen miedo, tienen desconfianza. Una industria que se achica, nuevas tecnologías, la comunicación de las redes sociales, la comunicación de la televisión, de las radios, de otros formatos televisivos. Estábamos leyendo el otro día cómo ganó Bolsanado las elecciones, las redes sociales. 6 segundos de televisión tenía. El candidato que menos segundos de televisión tenía. Ganó por redes sociales. 50% WhatsApp, 50% Facebook. 6 segundos. Estaba limitada su expresión en la televisión. Sin embargo, tuvo la capacidad, nos guste o no nos guste, es elegido por el pueblo de Brasil, efectivamente, de expresar sus opiniones. Yo creo que la tecnología está desafiando a todas estas industrias. La tecnología está poniendo nuevos desafíos, nuevas lecciones y nuevas metas. Y los trabajadores fueron claros con nosotros. Y no sólo los trabajadores que producen papel prensa de San Pedro, sino aquellos que trabajan en las áreas forestales, los que producen la pasta celulosa como insumo básico para producir el papel prensa, que nos manifestaron, permítanos producir otras cosas. Estamos importando cosas que nosotros podemos producir. Yo creo que es una ley que amerita ser debatida. Seguramente a algunos les toca alguna fibra íntima. Y les soy sincero, no es porque nos trate bien un medio, nos trate mal un medio. Les puedo asegurar. Si quieren, revisamos con muchos, no todos, algunos tienen muchísimos más, pero seguramente hay otros que tienen muchísimas notas menos negativas que yo. Seguro, pero seguro en ese medio. No estamos haciendo esto porque estemos especulando. Simplemente hay una situación concreta y hay un pedido especial de los trabajadores. Y no sólo de los trabajadores de papel prensa. También de los trabajadores de otras áreas. Creo que es necesario introducir algunos cambios y los voy a pasar a la Secretaría. Un primer cambio tiene que ver con garantizar el arancel cero durante 10 años a la importación de papel prensa. Eso pone un tope. Es decir, el diario de cualquier pueblo de la Argentina que hace pocos días en este Congreso le dimos la posibilidad de que tengan la libre disponibilidad de los saldos técnicos de IVA porque entendemos que están viviendo una situación particular, difícil y compleja y entendemos que el Estado tiene que de alguna manera actuar, le va a poner un tope al precio. La propia importación. Segundo, que no pueden bajo ningún punto de vista discriminar entre a quienes le venden y a quienes no le venden. Accionistas o no accionistas. Vuelvo a repetir, es Clarín, es la Nación, es Telam, pero también es el Estado Nacional. Y el Estado Nacional no es una oficina, somos todos. Y hay 500 trabajadores que empiezan a tener problemas. Y 500 trabajadores que dicen este año se vendieron 104.000 toneladas y el año que viene se van a vender 75.000 toneladas. Frente a eso, se plantea una solución. No se deroga toda la ley, no se deroga el interés público, no se deroga la ley de defensa de la competencia. El Estado tiene todas las herramientas necesarias para regular, para controlar, para que haya efectiva prudencia y responsabilidad en el manejo de estos recursos. La posibilidad de producir otros bienes es lo que va a preservar las fuentes de trabajo. El diario, lamentablemente, aquellos diarios que muchas veces son la base cultural de los pueblos, que uno los mira, y usted lo sabe muy bien, presidente, porque es del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene las sedes en las plazas centrales y que muchas veces son no solo la base cultural de un pueblo, sino básicamente el lugar donde el día a día se ven las noticias de esos pueblos, va a poder comprar a un precio a valor importado, va a poder comprar con los descuentos que hoy no puede comprar, y va a tener por parte del Estado todas las herramientas para que efectivamente podamos cumplir con un objetivo. Posiblemente la ley tenía buenos objetivos. Después de 7 años, yo creo que esos objetivos no se cumplieron. No quiero hacer otro tipo de valoraciones que seguramente en el término del debate se van a dar. El pedido fue concreto por parte de los trabajadores, el pedido fue concreto por parte de la COPAL, que es la cooperativa de provisión de la prensa argentina limitada. Nos fijamos quienes estaban en la COPAL, quizás eran grandes diarios, y no, el diario de Paraná, el eco de Tandil, la arena de Santa Rosa, el popular de Olavarría, el argentino de Gualeguaychú, el debate de Gualeguay, la voz del pueblo de Tres Arroyos, el debate de Zárate, provincia de Buenos Aires, puntal de Río Cuarto, el pueblo de... Ellos manifestaron este tipo de cuestiones. Entendemos que se pueden hacer aportes y entendemos que es una industria que evidentemente está en una situación de crisis y que hay que dar una solución fundamentalmente a los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.